Genesa Futbol, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a Bolonchos, día de mejoras repetibles Hoy tenemos aquí mejoras repetibles, pero me estaba fijando aquí en portada que nos han puesto un poco un resumen de algunos de los partidos clave de esta semana Jugadores que están en la promo Road to the Final y que sus equipos se enfrentan entre sí Por ejemplo, Liverpool-Real Madrid, entra de Frankfurt contra el Nápoles y Leipzig contra el City Manchester City, tenemos ahí por cierto cositas del City Así que a ver si nos toca Philips Bueno, nada, aquí sabéis que tenemos todas estas cartas que hay ahora mismo en pantalla en sobres Entonces han salido por aquí, tardes del lunes, hora del contenido Bueno, ha vuelto a salir un SBC de estos, estos hay que irlos completando para el grupo Que te dan un 584, si no recuerdo mal Ha salido esta mejora, 10.83, que lo vamos a hacer ahora después de abrir todas las mejoras dobles Ha salido aquí un 10.83 Bueno, a ver, esto, pues claro, esto vale, que lo he mirado hace un momentín, vale en torno a, pues piden un IF incluso Esto está en torno a 80K Lo que sería el SBC Y claro, pues 80K, pues es, es bastante porque probablemente de los 10 te van a tocar 6 o 7 de 83 Entonces claro, ahí es caro, es caro, yo creo que es caro Aquí sí, lo que pasa es que hay que hacerlo porque te puede tomar alguna carta rota de final y demás Pero, pero es caro de hacer, vale Y esta semana con las mejoras doble 81, que no es la primera vez que las tenemos Sí que creo que es la primera vez que piden estos requisitos 10 oro únicos Tal cual Claro, el problema que tiene esto no es caro Es decir, si en vez de 10 únicos Que son 7.000 monedas lo que vale esto Porque como a la gente no le han molado los requisitos Nadie se la está haciendo esta mejora Entonces ahí, los oro únicos están a precio de escarte Si te lo compras con monedas Te vale 7K Que es lo mismo que te costaría si te pidiesen seguramente 10 comunes Porque los 10 comunes se pondrían a 650 o 700 O sea, a nivel de valor es lo mismo Pero a nivel de reciclaje Esto es mucho más complicado de hacer Mucho más difícil hacerlo con reciclaje Porque claro, los oro únicos sí que te tocan en los SBC de ligas, en los sobres y tal Pero mucho menos que los comunes Entonces a nivel de fabricar estos sobres a coste cero, gratis O con el proceso que conocemos todos aquí en el canal Es más difícil Entonces yo en este caso he tenido que poner monedas Para preparar aquí unas mejoras repetibles Que por supuesto vamos a abrir ahora ¿Vale? Vamos a intentar abrir 20 Tengo 16, 17 Y luego con las recompensas de FUT Champions Que también las vamos a abrir aquí Pues haremos otras 3 o 4 hasta completar las 20 ¿Vale? Pero es eso O sea, a nivel de precio es lo mismo que siempre Quien se gaste monedas en hacer estas mejoras Vale lo mismo porque los oro comunes habrían subido mucho más Lo único malo pues esto Que hay que comprar las cartas porque no te va a llegar O sea, no vas a poder abrir por día 10, 15 o 20 de estas Si es a través de la mejora premium Por cierto aquí he llegado ya a 10 Voy a reclamar esto Voy a reclamar aquí a Tavares de 84 Que ya hemos llegado ahí Porque así abrimos ahora los picks de FUT Champions en primer lugar Y también he hecho otros dos picks de estos de 82 Bueno, una cartita aquí que nos dan gratis Tampoco tiene mayor historia Me gusta la camiseta de Holanda Camiseta de la selección Orange Bueno, Tavares esta carta Yo creo que el interesante, el primero interesante es el de 86 Esa ya me parece una carta interesante Pero no sé si llegará hasta ahí Y ya está ¿Vamos primero a los rojos? Sí, vamos primero a los rojos Hombre, aquí... Claro, cuidado Podría salir Cristiano Rojo Cuidado, eh Claro, claro Que tampoco vale tanto Entonces la probabilidad de que te salga Supongo que no es tan difícil O Benyeder Ah, Guerreiro el troll portugués Bueno, me lo quedaré Vamos, Genio, vamos Suerte, eh Suerte a todos Bueno, me quedaré con la media Que es Rodri Porque no voy a utilizar tampoco al otro Último pick ¡Suerte! Canales de 87 Buena carta tiene que ser canales de 87 Me lo quedo Bueno, a nivel de medias No han estado mal los picks Son buenas medias Incluso es posible que canales me lo quede Puede que me lo quede Vale, vamos aquí a estos dos Que he preparado yo de... De la academia Vamos a abrirlos Mugre total Aunque estos no han sido malos en los últimos días Bueno, me quedaré con Atal Menudo pick Ya me lo podrían haber separado Me podrían haber dado a Allison en el otro Buah, menudo pick Nos quedamos con Atal Hay que quedárselo Es carta dinámica Es carta dinámica Hay que quedarse con Atal 4 y 5 Y en un número muy completos El Niza no se contraque Es que la conference no estoy muy al tanto Pero me quedo, me quedo la carta dinámica No hay ninguna duda Bueno, y ahora estos picks son los de FUT Champions Como digo, por 11 victorias ¿Vale? Vamos a abrir aquí el primero Nos quedamos con 86 Buena media Bueno, por lo menos estamos pillando buenas medias Cartita de promo también Está perfecto Está bien Doy por bueno todo esto, ¿eh? Sí, lo doy por bueno Lo doy por bueno Y ahí habrá que estar atentos al Niza A ver si Atal fuera subiendo, ¿no? ¡Uh! Josef Atal Que en los últimos años en FIFA Ha sido una carta muy popular Me acuerdo de un FUT Verde ¿Os acordáis del FUT Verde de Atal? Eso que en FIFA 20, 21 Un FUT Verde de Atal Que vamos, era una de las cartas Que era el terror Era el terror Así que bueno, guardamos todo esto Vamos a ver qué pasa Vamos a ir abriendo esto Tenemos también el sobre del equipo de la semana Ahora lo abrimos, ¿eh? Además hemos rascado Yo vengo ya con confianza Porque ya hemos rascado cartas de promo Además Atal Que me hace mucha ilusión Para estar atento, ¿no? Para estar atento a ver Qué tal los partidos del Niza A ver si avanzan Y la carta sube un poquito Bueno, ¿cuántos tenemos? Hay que descontar 1, 2, 3 Vale, entonces tengo 16 Vale, pues luego hay que hacer al final otros 4 ¿Vale? Vamos allá Suerte A ver si como no mucha gente Se estará haciendo esto Los ratios vienen bien Este es compañero precisamente de Atal, ¿eh? ¿Sabéis lo que quiero decir? Como yo creo que no mucha gente Se estará haciendo Estas mejoras Porque no han gustado nada Los requisitos a la comunidad Pues a ver A ver si tocase alguna cosita, ¿no? A ver si hay suerte He intentado quitarme encima Todos los de 8, 1 y 8, 2 Porque sabía que Sabía que nos iban a tocar aquí De momento hemos empezado mal, ¿eh? 6 de 81 Y lo mejor Paneles de 83, ¿eh? Es que claro Esto para que sea interesante Tiene que ser a partir de 85 Es que si no sacas paneles de 85 Que ya sabemos cómo funciona Que a lo mejor vienes sin sacar nada Y de golpe te toca una carta de promo Que vale medio millón de castañas Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Pero yo lo digo siempre Lo vuelvo a decir una vez más Yo cuando hago mejoras repetibles No vengo a sacar carta de promo Eso es un extra Yo lo que vengo es a sacar medias Y medias estoy viendo pocas, ¿eh? Medias estoy viendo pocas Que esto no es ni paneles ¿Qué demonios? Va, venga, ánimo Ánimo, ánimo Caminante, por fin Bien, me gusta, ¿quién es? Italiano Uh, buena media, buena media Sí, hombre, un caminante de 88 Hay que firmarlo ¿Algo más? No Pero bueno, está muy bien ¿Cuánto vale ahora mismo el 88? 30K, ¿no? 30.000 monedas Lo damos por bueno Lo damos por bueno De todas maneras hay que decir Que este año Las mejoras de estas dobles de 81 En general No nos han gustado demasiado O sea Este está bugueado ¿Por qué? 2.88 seguidos ahora Yo aquí quejándome de las mejoras ¿Qué es esto? Que Que digo que Pero que en general este año Las mejoras de 81 Plus No han sido tan buenas Pero como digo Como digo Como a lo mejor Nadie se las está haciendo Pues podemos ir rascando Alguna media De vez en cuando ¿No? Hombre, ya 2 de 88 Esto ya tiene otro color Esto ya huele mejor ¿Eh? Esto ya huele mejor 85 Bien, bien, bien Ahora se ha calentado el tema Ahora se ha calentado el tema Bastante Estamos prácticamente Uy, la leyenda Andreo Nana Estamos calentando Y estamos recuperando Valor de club Pero 100% Porque me he gastado ¿Cuánto ha sido? Creo que me he gastado Como 90.000 monedas Tenía algunos oro únicos En el club Pero me he gastado yo De mi bolsillo Del presupuesto Como 90K Pero ahora ya Con los 2.88 Con Gündogan Ya estamos recuperando Ya estamos recuperando Haría falta algo más Si sacamos otro caminante Hemos ganado valor de club En todo este proceso Si sacamos otro caminante más O carta de promo Recuperamos todo el valor de club Italiano Bueno, 8-4 tampoco está mal Alguno 84 por ahí Sobre todo que no sean de 83 Aunque hay que decir Que ahora mismo los de 83 Las cartas 83 Creo que valen casi 3K Por el SBC este De 10.83 Han subido bastante de precio Entonces Español Bueno, 85 También está bien Un 85 Gerard Moreno Gran jugador Si, si Están bastante arriba Las medias de 85 ¿Cuánto vale esto? Si, veis lo que os comentaba A lo mejor no 3K Pero 2.5 Pero 2.5 sí Voy a tirarlo abajo Pero sí Que sepáis que Ahora mismo valen monedillas ¿Qué nos queda? Venga, nos quedan poquitos ya Vamos a abrir Uy, caminante de nuevo Bien, bien Ya hemos ganado valor de club Alemán Uy, que buena media Muy buenas medias 89 2 de 88 2 de 85 Eso está increíble Serían los de 88 30 y 30 60 Joshua Kimmich 40 casi Con lo cual ya sería 100 Y los de 85 Sí, sí Estamos 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 ganando Un buen valor de club En todo el proceso Ha salido bien la ronda Ha salido bien la ronda Me gusta Rubén Neves Ha salido bien Ha salido bien Hemos empezado con dudas Pero luego Nos hemos recuperado muy bien Sí Nos hemos recuperado estupendamente Vale, nos quedan 3 Abrimos Suerte El Dibu 84 Bien No está teniendo el mismo rendimiento Ahora mismo en el Vila El Dibu que Que el que tuvo Es que en el Mundial Hice un gran Mundial Pero en el Vila Puf Está sufriendo el Dibu, eh Sí Venga, seguimos ¿Quién es este? 84 Jandanovic Samir Jandanovic Abueloncho Vale Bueno, nos queda uno más Ha estado muy bien Ha estado muy bien No los estoy contando Pero hemos sacado también Alguno 84 Que valdrán como 5 o 6K 83 es varios O sea Hemos sacado más de 150K En valor de club O sea No el doble de lo que yo había metido En monedas Pero casi, casi No hemos estado lejos, eh No hemos estado lejos De sacar el doble Bueno, vamos a abrir todo de golpe Vamos a abrir también ahora Las recompensas Ya, sí Así lo preparo todo, ¿vale? Uy, San Max La leyenda La leyenda es el Maximil Eh... Tres jugadores ¿Esto qué es? Sobre tres jugadores de la pre... Esto igual es de algo De inicio diario Puede ser De inicio diario no De... De estas de que hay que cumplir objetivos ¿Sabéis lo que os digo? Que hay que cumplir seis requisitos Bueno, esto tampoco no es... No es nada Están saliendo de forma diaria Ahora mismo hay que irlos haciendo ¿Vale? Bueno Recompensas de FUT Champions En sobres Estos tres de aquí Sobre de 50.000 Suerte Si nos tiene que tocar algo Que nos toque aquí Que es transferible Ludicitas Portugués Pereira Sobre todo a ver el sobre Ultimate, ¿no? A ver el sobre Ultimate Si se porta bien Esto lo va a mandar para arriba todo Luego ya lo vendo Habremos primero el equipo de la semana Que yo creo que ahí no nos va a tocar nada A ver, aquí cartas interesantes Pues Benyeder Cristiano Di Lorenzo Pero han caído mucho los precios Por ejemplo, otro día Cuando nos tocó Di Lorenzo Yo lo vendí El mismo día que salió la carta Lo vendí por casi 150 Que a 140 y algo Pero luego cayó rápidamente ¿Vale? Es una carta que estaba claro Que iba a caer mucho Pero aquí Cristiano Benyeder Serían muy bienvenidos Suerte A ver, la bandera ¿Francés? Otra vez Sabanier, tío En los tres sobres del otro día Los tres que teníamos guardados Y en este de hoy Que es el cuarto En los cuatro sobres Sabanier Y en el pick de FUT Champions Sabanier No vas a jugar conmigo Ni un minuto, amigo No vas a jugar conmigo Ni un minuto Para arriba Ah, eso sí Es buena media Es buena media Por lo menos es buena media Y sobre Ultimate Vamos allá Y ahora abrimos el 183 Y lo que surja A ver Por lo menos que sea una buena media Madre mía Tiene un sobre Ultimate Un 84 Estos sobres de recompensa FUT Champions Siempre vienen flojitos Sí Varios de 83 Por lo menos que valen monedillas Bueno, es valor de club ¿No? Que es lo que decimos siempre Sí, ya está Pues me dais un momento Tengo que hacer Cuatro sobres más Para cumplir con Con los 20 Aquí por cierto hay No, aquí no me refiero a esto Pero visualización Tengo que hacer cuatro mejoras más de 81 Que además han estado muy bien O sea que merece la pena Que hagamos otras cuatro Y ya preparo el 183 También para abrirlo aquí al final ¿Vale? Bueno, pues vamos al tema Ahí está Mejora de 183 Aquí seguramente lo que va a tocar Van a ser casi todo De 83 Pero bueno Abrimos aquí para cerrar el tema Buen vídeo aquí Buen día aquí de mejoras Esto no lo voy a abrir Esto tampoco Sí, abrimos los 2.81 Que tenemos cuatro Para completar hasta 20 Y... El 10.83 Esto no es nada Pero muy bien La verdad que están mejoras Oye, han estado muy bien La verdad que sí Como digo hemos empezado flojito Pero luego Uff Hemos sacado Bastante valor de club Vamos allá Mira, lo acabo de soltar Recuperamos ahí un 85 Que siempre viene bien Eso está bien Abrimos otro más Lucecitas Español 84 Bien ¿A cuánto están los 84? Que no mira el precio al final Exactamente Sí, 5K Bueno, más o menos Lo que habíamos dicho Entre 5 y 6K Vale, abrimos el último Ahí está Suerte El último ha sido peor Craveridge Bueno, muy bien Trileros Pues vamos al 10.83 A ver si nos toca algo Yo creo que este sobre No va a ser gran cosa Para casi O sea, para la mayoría de gente En este sobre Yo creo que no va a tocar Prácticamente nada Pero bueno Hay que intentarlo Suerte Vamos a ver qué pasa A ver qué hay If Italiano Audero 8.4 Bueno A ver qué más hay detrás A ver lo que decimos Aquí Hemos palmado valor de club Esto es descarte Son 10.12K Esto también En 13.13K Entre estas tres cartas Pueden ser en torno a 40K 50K Con estos dos Sí, 60K Hemos perdido valor de club Aquí Sí, sí Este sobre Ya digo que la mayoría de gente Va a ser algo de este estilo Y da gracia Si te toca un 85K Porque este tipo de sobres Así que se los hace Todo el mundo Muy complicado sacar algo Me han gustado más Las doble 81 Por eso Porque creo que Como no han gustado Los requisitos Porque la verdad Es que los requisitos Son un poco cigarro 10 únicos Ahí tal cual Pues la parte buena Es que a lo mejor Como no mucha gente Se las está haciendo Se pueden sacar Pero bueno Ya está Familia Lo dejamos ahí Espero que hayáis pasado Un buen ratito Mañana máximo por el canal Un abrazo